Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. En la victoria, Allianz Alima sigue confeccionando lo que será su plantel versión 2021. A la incorporación de Jordi Vilches, Edu Oliva y José Manzaneda, el pasado fin de semana, se sumó la de Ricardo Lagos. El ex Carlos Zamanucci indicó que llega a la victoria para lograr el regreso del club a la primera división. El objetivo primordial es ascender, lograr el ascenso, volver a Allianz al lugar donde pertenece. Luego de ahí, ya lograr cosas importantes, lograr muchos títulos. El delantero argentino Bruno Vides, quien jugó la última temporada en el fútbol ecuatoriano, defendiendo los colores de la Universidad Católica de Ecuador, habría despertado el interés de Universitario de Deportes. El atacante de 27 años lleva 70 goles en lo que va de su carrera. Desde el país norteño, el presidente de la Católica, Santiago Catani, indicó que tras llegar a un acuerdo con el futbolista, rescindieron contrato. El Toro es jugador libre. Y en los últimos días, habría recibido una propuesta formal de parte de Universitario, por lo que su nombre empezó a sonar con fuerza en las instalaciones de Campomar. La goleada de 4 a 1 del Cruz Azul sobre el Querétaro significó el segundo triunfo consecutivo de Juan Máximo Reynoso. Y pese al resultado abultado, el cabezón tiene los pies sobre la tierra. Si antes no creía en las críticas, ahora tampoco lo hará con los halagos. Que hemos sumado más minutos de trabajo, de convivencia, que cada vez se van poniendo mejor en la parte física. Y sobre esa fase vamos construyendo lo que sigue, que es la parte técnica, táctica, de conceptos, etc. Pero así como no nos creímos las críticas después de lunes, hoy tampoco nos vamos a creer los halagos. Nosotros estamos construyendo y pensando en partido a partido. El futbolista peruano Cristian Benavente regresó al Charleroi de Bélgica. El chaval llega en calidad de préstamo hasta el final de la temporada con opción de compra. Alternativa que el club europeo podría hacer efectiva si es que así lo cree conveniente. Tras un acuerdo entre los clubes del Pirámides FC y Sporting de Charleroi, Cristian Benavente es cedido con opción a compra a nuestro club, comunicó la institución belga. Regresando al campeonato local, el delantero colombiano de la César Vallejo, Jorleis Mena, confía que esta temporada al cuadro poeta le irá bien con la incorporación del ariete uruguayo Santiago Silva. Ambos elementos jugaron juntos en el América de Cali. Jorleis Mena, quien integró la relación de goleadores de la Liga 1 en el 2020, indicó que buscarán ser protagonistas en la Copa Libertadores y en el torneo local. La motivación, los 25 años de vida institucional del cuadro poeta. Sí, va yo, que siguen 25 años de historia y voy a regarlos como algún título que lo merece y que más que nada pelear en el Libertadores.